¿De qué le sirve al hombre? Tener aquí riqueza, si tarde que temprano todo lo perderá. Aunque granjearé al mundo con toda su riqueza. Si no lleva a Cristo, si no lleva a Cristo, su alma perderá. Música La salvación del alma es la mayor riqueza. Tesoro incalculable que sólo Cristo da. Música Si tú también deseas esta mayor riqueza. Ven a los pies de Cristo, Él le dará a tu alma riqueza espiritual. Música Música